Entonces, bienvenidos, bienvenidas al webinar sobre modelo energético y sostenibilidad. Este webinar lo organizamos desde Ongagua. Hemos contado con Eduardo Sánchez, que es un antiguo compañero de la ONG, y que actualmente se dedica a la consultoría independiente, sobre todo relacionado con temas de cooperación internacional, cambio climático, sostenibilidad, desarrollo humano y, en lo que nos compete hoy, energía. Comentaros que el seminario está integrado dentro de lo que yo llamo una trilogía formativa, que conocemos como Estuarde, y como comenta una compañera nuestra, Estuarde, pero intentaremos que no se incendie. Y está enfocado a los motivos de la crisis climática a la que nos enfrentamos. Actualmente, os comentamos, por si hay participantes, que no están dentro del ciclo formativo, que nos encontramos en el curso final y que precisamente abarca los temas de cambio climático, energía y movilidad. Y es el motivo de tener este seminario actualmente. Comentaros ahí muy rápidamente que, bueno, como os he dicho y como ha entrado gente, el seminario se ha entrado gente nueva, el seminario se ha grabado para que posteriormente lo podáis ver. Y para facilitar la participación y las preguntas, Eduardo y yo hemos estado hablando de organizarlo en tres bloques, en los que se consistirá en una pequeñita exposición y abrimos turno de preguntas. Para facilitar la moderación, lo que os sugerimos es que en el chat que tenemos en Zoom, podáis ir trasladando las preguntas que queráis hacer, intentando acompañar primero con el nombre, trompe de casi todos, me sale por defecto y cuando termine cada bloque os voy dando turno de palabra. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no me quiero enrollar más. Aquí lo importante es lo que nos va a contar Eduardo, que va a ser súper interesante. Y le doy paso a él. Bienvenido, Eduardo. Bueno, pues muchas gracias. Para mí es un gusto estar en esta exposición. Yo he trabajado muchos años como contratado en Hongagua y ahora sigo colaborando como voluntario. Estoy en el grupo de cambio climático y para mí es un gusto participar en actividades de este tipo. Me voy a apoyar en un PowerPoint para que sea más fácil seguir la charla. Entonces, a ver si la veis. ¿Lo estáis viendo? Perfecto. ¿Pero se ve en pantalla completa? Sí, se ve en pantalla completa, Eduardo. Ah, vale, porque a mí me aparece de otra manera. Bueno, y estáis viendo, es que como hay varias pantallas abiertas, ¿estáis viendo la primera diapositiva? Se ve la de índice. Ah, no, entonces estoy en otra. Perdonadme, a ver. Vemos una que pone energías renovables y cambio climático, punto de la situación mundial, europea y española y la tres, retos y oportunidades. Ah, correcto. Es que hay tres abiertas y esto es un lío. Este es el título, ¿verdad? Ahora veis el título. Muy bien, pues nada, como os comentaba mi tocayo, Eduardo, vamos a hacerlo en tres bloques para que sea más dinámico y poder tener unos minutos de charla después de cada bloque. Entonces, en el primer bloque veríamos un poco por qué son tan importantes las energías renovables en el contexto del cambio climático. En el segundo bloque, ¿cuál es la situación mundial, europea y española? Y en el último bloque, ¿cuáles son los retos en clave challenge, ya que eso es global challenge? Y también, ¿cuáles son las oportunidades que vais a tener como jóvenes en los próximos años, tanto en el ámbito laboral como en el ámbito de conocimiento, de relación social, de participación política, etcétera? Y al final dejaremos unos minutos para charlar. Me han comentado que sois un grupo mixto, donde hay gente o personas con conocimientos sobre el tema, porque ya han participado en otras formaciones, pero también otras personas que se están incorporando nuevas. Por lo tanto, voy a dar por hecho que hay gente que no sabe muchos conceptos básicos e intentar explicar estos conceptos desde el principio. Y en este sentido, pido disculpas por anticipado a las personas que quizá algunos conceptos les resulten demasiado sencillos o ya conocidos. Sin más premisas, en esta transparencia, de alguna forma he querido reflejar por qué la energía es tan importante al cambio climático. Y básicamente es porque más del 60% de los gases de efecto invernadero provienen del uso de energía. En esta gráfica podéis ver lo que se denomina un flujo de energía, donde a la izquierda está la energía primaria, en el centro está la energía transformada y al final son los usos y los gases de efecto invernadero que producen. Y esta es la clave. Es imposible frenar el cambio climático si no se hace una transformación del sistema energético. Y además esa transformación se tiene que hacer de forma acelerada. Si, digamos, el modelo energético basado en los combustibles fósiles se ha ido estableciendo en más de 100 años, ahora nos toca revertir este modelo en menos de 30 años. En menos de 30 años tienen que desaparecer de nuestro mundo los combustibles fósiles si queremos evitar los daños más profundos del cambio climático. Entonces esta es la justificación. No puede haber freno al cambio climático si no hay una transición energética. Bueno, cuando se habla de cambio climático hay un concepto ya consensuado dentro de las Naciones Unidas y de la diplomacia climática que es el de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Todos tenemos responsabilidad respecto al cambio climático pero nuestras responsabilidades no son iguales. No es la misma responsabilidad la de una persona que tiene un nivel de consumo y de producción bajo que la que vive en un país con un nivel de consumo y producción o no es lo mismo la de un ciudadano en medio que la de una persona que trabaja en un sector contaminante. Y cuando vamos agregando esto pues no es lo mismo la de unos países respecto a otros países. Y en esta gráfica podéis ver cuál es la responsabilidad histórica acumulada de los países respecto a las emisiones de CO2 que provocan el cambio climático. Entonces sabéis que los gases de efecto invernadero permanecen en la atmósfera durante cientos de años aunque se va poco a poco mitigando su efecto. Por lo tanto hay que ver la perspectiva con una dimensión temporal larga. Y aquí se ve cuáles han sido las emisiones en más de 150 años. Y lo que podemos ver es que el país que más ha emitido de forma acumulada han sido los Estados Unidos de Norteamérica. Luego está la Unión Europea. Luego ya están empatados digamos China y el resto de conjuntos de países del G37 menos China e India. Luego ya estaría pues Rusia, Japón, India y otros. Lo que quiere decir que dentro del principio de responsabilidades comunes prediferenciadas los países de la Unión Europea y de Estados Unidos tenemos más responsabilidad en luchar contra el cambio climático porque hemos sido responsables de más emisiones. Si en esta transparencia tenemos una presentación acumulada histórica aquí lo vemos año por año quienes han sido los mayores emisores. Aquí tenemos a la izquierda en valores totales y a la derecha en valores absolutos. Entonces ¿qué vemos? Que en valores totales pues antes los países que más emitían eran Estados Unidos y la Unión Europea pero digamos que a partir de principios de este siglo pues aumenta mucho China. Sin embargo, cuando dividimos per cápita por el número de habitantes las cosas cambian. China emite mucho porque es el país más poblado del mundo. Si dividimos las emisiones entre el número de personas cambia un poquito la situación. Estados Unidos sigue siendo el primero, Rusia es el segundo, después tenemos Japón, después tenemos China y después tenemos la Unión Europea. Pero no solo es el tema per cápita las emisiones por persona sino que también depende de si los países exportan mucho o no exportan. porque en estas contabilidades de emisiones solo se contabiliza lo que se emite dentro del país. Entonces ¿qué está pasando? Pues que muchos países están cerrando las industrias contaminantes pero compran los productos a otros países, por ejemplo China, que contamina. Entonces esto es lo que se llama deslocalización climática y es un poco como hacerse trampas a solitario porque todos sabemos que las emisiones de gases de efecto invernadero son globales. Da igual que se produzcan en Suecia que en China. Entonces si Suecia para cumplir sus objetivos de emisiones cierra plantas o fábricas pero luego compra productos de China donde se está produciendo de forma digamos sucia con mucha contaminación, esa contaminación se debería imputar en la contabilidad de Suecia. Estos son lo que son las emisiones netas y cuando se hace un análisis de las emisiones netas pues nos damos cuenta de que muchos países que dicen que están reduciendo sus emisiones no es verdad. Están reduciendo las emisiones que producen nacionalmente pero cuando se ve estas emisiones menos las que exporta más las que importa pues resulta que Suecia en los últimos 20 años no ha reducido para nada sus emisiones. Reduce sus emisiones locales pero importa productos que han generado muchas emisiones fuera especialmente en China. Por eso también China es uno de los países que más contamina y que más emisiones tiene porque produce mucho para el resto del mundo. China es una economía principalmente exportadora de productos y en ese sentido pues creo que se debería ir avanzando a hacer un análisis de emisiones netas, no solo las emisiones que se producen. ¿Cómo va a ser el futuro? Bueno, como hemos visto es imposible frenar el cambio climático sin una transformación energética y entonces yo creo que ya nadie tiene duda de que el futuro va a ser 100% renovable. No porque lo diga Naciones Unidas, las negociaciones del clima, el acuerdo de París, sino porque también lo dicen las propias empresas y aquí os pongo dos citas de dos empresas de las más importantes en el ámbito petrolero. Una es Shell que dice, es una noticia de periódicos, dice el gigante del petróleo Shells promete llegar a ser neutro en carbón en el 2050. Y la otra pues es el gigante español que literalmente prácticamente dice lo mismo, pero esto lo dice la propia empresa. Repsol será compañía cero emisiones netas en el 2050. Entonces, si hasta las propias empresas petroleras dicen que van a transitar hacia la economía neutra en carbón y ya están comprando negocios de energía fotovoltaica y están desinvirtiendo en los pozos menos rentables, pues prácticamente nadie cuestiona que esto vaya a ser así. Entonces, alguien puede pensar, bueno, pues entonces el tema ya está resuelto. Si ya hay un consenso de que el futuro va a ser 100% renovable, ¿dónde está el problema? Y el problema es ¿cuándo? Nadie duda de cuál va a ser la ruta por la que vamos a transitar, pero la gran incógnita es cuándo llegaremos a ser 100% renovables o carbón neutros. Y este es un tema crítico, porque quizá si somos en el 2050 llegamos demasiado tarde, quizá haya que acelerar el proceso. Cuanto más tarde o cuanto más tardemos en ser el carbón neutro o en transitar a las energías renovables, más emisiones habrá, por tanto, más efecto invernadero y por tanto, más aumento de la temperatura media del planeta y sus efectos. En esta gráfica tenéis cuáles son algunos escenarios de... Aquí están expresados en concentraciones de gases de efecto invernadero y lo que se ve es que hay una horquilla muy amplia. La mejor opción sería la azul, donde se podría estabilizar la temperatura en torno a 2 grados centígrados sobre el histórico, pero también hay escenarios donde la temperatura supera los 4 grados. Y la gran incógnita es dónde nos quedaremos, si nos quedaremos en la banda inferior o nos quedaremos en la banda superior. Y esta es la gran batalla que nos toca vivir en los próximos, yo diría que 10-20 años, porque lo que nos haga en 10-20 años puede ser posible que sea irreversible. Entonces, la cuestión no es cómo vamos a llegar a todo renovable, sino cuándo vamos a llegar a tener todo un sistema energético renovable. Y de esta cuestión va a depender los impactos. Aquí os he puesto algunas fotos impactantes, valga la redundancia, sobre los efectos del cambio climático, que son los efectos meteorológicos extremos, las tormentas tropicales, huracán, aquí vemos un aproximándose en el Caribe a la Florida y a Cuba, o lo que son las inundaciones en el interior, o lo que son la desertificación, o la falta de agua, muy característica, por ejemplo, de las zonas subsaharianas, o del trópico seco centroamericano, pero también en España se está produciendo mucha desertificación, por lo que puede ser la subida del nivel del mar y la inundación de las zonas costeras. Y digamos que estos son los impactos más fácilmente de visualizar, porque les podemos hacer fotos, pero todos sabemos que hay muchísimos otros impactos. Las migraciones, porque las personas ya no pueden vivir donde vivían porque no hay medios de vida, o lo que es la escasez de agua, o lo que es una agricultura menos productiva, o lo que puede ser la propagación de algunas enfermedades en zonas que no están preparadas, o muchos otros efectos de todo tipo. Entonces, la cuestión es cuándo. El IPCC, que es el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que es, digamos, el Comité de Expertos Mundial, que asesora a los gobiernos sobre lo que hay que hacer, dice que para frenar el calentamiento global y dejarlo por debajo de 1,5 grados centígrados, hay que reducir las emisiones a nivel mundial un 50% en solo 10 años. Esto, como veremos a continuación, pues es mucho. No es imposible, pero va a exigir un esfuerzo muy grande. Y la gran batalla, entonces, está en si nos ponemos del lado de acelerar la transición energética o nos ponemos en el lado de frenar la transición energética o somos equidistantes y nos ponemos en el centro diciendo que esto no va con nosotros. Digamos que en el lado de los que están en retardar la transición energética, están en lo que algunos llaman los nuevos negacionistas. Ya prácticamente no hay casi nadie que niegue que el cambio climático es consecuencia de la actividad humana. Durante algunos años, pues ha habido políticos, analistas, comentaristas, incluso científicos, que decían que no había suficientes evidencias que establecieran una relación entre las emisiones de gas de efecto invernadero producidas por los hombres, por la población, antropogénicas, y el cambio climático. Pero hay tantos miles de datos y de evidencias que ya prácticamente nadie lo puede negar. Nadie lo puede negar. Entonces, ¿qué está pasando? Que los que tienen intereses en frenar la transición energética ya no pueden utilizar este argumento y utilizan otros. ¿Y cuáles son los argumentos? Pues básicamente se trata de una mezcla de confundir a la población, generar dudas o incluso generar miedo. Porque saben que así, pues habrá mucha gente que se ponga de su lado. Generar confusión, ¿cómo? Pues muchas veces juntando cuestiones verdaderas con cuestiones falsas o diciendo medias verdades. Entonces, la gente que no está bien informada se confunde. O, por ejemplo, generando dudas. Decir, bueno, pues sí, estas previsiones que hacen los científicos, pues tienen una gran incertidumbre. Pues ¿por qué nos vamos a poner en el peor de los escenarios? No es necesario ponerse en el peor de los escenarios, sino nos podemos poner en el mejor o en un escenario medio, ¿no? O, por ejemplo, pueden decir, sí, las soluciones que están dando ahora no está tan claro que tengan un impacto positivo, porque si bien mejorando el cambio climático, pues pueden tener impactos negativos en el entorno ambiental, ¿no? Por ejemplo, las baterías de silicio. Bueno, pues sí, puede ser muy interesante para los vehículos eléctricos, pero ¿qué pasa con los lugares donde se extrae este silicio o el cobalto? Pues casi es peor el remedio que la enfermedad, ¿no? O sobre el coste económico, ¿no? Dicen, bueno, está bien, pero a ver si también por hacer una transición rápida vamos a pagar un coste que no merezca la pena. Entonces, a lo mejor es mejor, pues, invertir dentro de unos años en mitigar los impactos, mejor que invertir ahora en mitigar los efectos, ¿no? Las emisiones. Entonces, hay toda una estrategia planificada y en medida de generar confusión, dudas y miedo. Y yo creo que nuestro entorno en España, pues, quizá quien mejor lo refleja, pues, es el presidente de Repsol. Repsol es la misma empresa que antes hemos visto que decía que va a transitar en el 2050 a ser neutro, pero juega a muy largo plazo, ¿no? Dentro de 30 años, pues, posiblemente su presidente Antonio Brufao ni siquiera esté vivo, porque yo creo que ya tiene, pues, más de 70 años, ¿no? Entonces, es muy fácil decir, bueno, voy a hacer algo dentro de 30 años, pero ahora mejor no hacerlo muy deprisa, ¿no? Y aquí os pongo, pues, lo que está en su página web y que dijo, pues, en la Junta General de Accionistas del año pasado, ¿no? Que la transición energética en España debe ser ordenada y posibilista, porque de lo contrario se corre el riesgo de destruir una parte esencial del valor de nuestro país. Entonces, está diciendo, sí, pero sin correr, ¿no? Mejor 2050, no hablemos de 2021, 2022, 2023, ¿no? La estrategia un poco de posponer, me comprometo, pero no ahora. Y, además, pues, utiliza un poco los argumentos, ¿no? Pues, la confusión, pues, sí, sí, es verdad. Él habla de que se puede desindustrializar el país, y esto es verdad, ¿no? Lo hemos visto con este tema de la deslocalización climática. Pero quizá no se trata de desindustrializar, sino de reindustrializar, de que se sustituyan unas industrias por otras, unas industrias contaminantes contaminantes por unas industrias de energías renovables, ¿no? O él habla, digamos, de los costes. Pues, sí, efectivamente, esto también va a tener costes, pero también tenemos que hablar de los beneficios, ¿no? Una transición energética también puede producir muchos beneficios económicos, ¿no? Nuevas empresas, nuevos empleos, nuevos trabajos, luego vamos a hablar un poquito de eso. Y, por ejemplo, España, pues, está muy bien preparada para esta transición. Hay muchas empresas de energías renovables que son líderes mundiales, ¿no? Desde, digamos, Acciona, Iberdrola o Gamesa. Bueno, ahora la Gamesa ya es más alemana que española. Siemens Gamesa. Estas son las grandes, pero luego de medianas y pequeñas, pues, hay también cientos y miles de empresas. Por poneros un ejemplo, en el sector específico de seguidores solares, para paneles fotovoltaicos, pues, cuatro de las diez empresas más grandes del mundo son españolas. Es verdad que es un segmento, pues, muy específico, pero da una muestra del potencial, ¿no? O España, pues, ha sido pionera y tiene muchas empresas líderes en lo que es la energía termosolar, ¿no? Y hay también, pues, hay mucha experiencia, capacidad y posibilidades de tener negocio. O España tiene empresas líderes en lo que es promocionar sistemas fotovoltaicos, ¿no? Y, de hecho, pues, muchas empresas españolas tienen negocios por todo el mundo. O en lo que es la producción de equipos. En España hay, pues, varias plantas de palas solares, de torres solares. Entonces, es verdad que habrá industrias que tendrán que reconvertirse, pero no es verdad de que cuando se cierra una empresa no se pueda abrir otra, ¿no? Y este tema es interesante porque estaréis continuamente oyendo, pues, muchas dudas y muchas críticas a la transición energética y a que se haga rápido. Con esto no quiero decir que no las escuchéis, sino que tengáis una visión analítica y crítica porque muchas veces estos comentarios, pues, son interesados, ¿no? Hacemos la primera parada. ¿Algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Perfecto. Muchas gracias, Eduardo. Pues, por el chat nos había preguntado Alicia Pantojo. Alicia, si quieres, te voy a habilitar el micrófono por si quieres lanzar la pregunta y si veo que no, pues la lanzo yo por aquí. Hola. 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 Bueno, en realidad soy Miguel Ángel Pantoja. Es que está puesto el nombre de mi hija porque lo utiliza ya tan bien. Lo siento. Hola, Eduardo. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Me he encantado de oírte. Era sobre el tema de neutral en carbono, que eso puede esconder también una trampa porque a veces se pretende seguir emitiendo y compensar, por ejemplo, con la plantación de árboles, etc. Y lo que he leído es que no es evidente que eso realmente compense o compense durante el tiempo en que los gases están en la atmósfera porque hay dudas al respecto, ¿no? Es decir, que finalmente hay que dejar de emitir, sin más. Esta era la pregunta. Gracias. Sí, totalmente de acuerdo. Sí, por simplificar un poco, lo he puesto junto porque estos son, digamos, los eslogans que promueven las empresas petroleras, pero tú tienes toda la razón. No es equivalente ser carbón neutro y ser energías renovables porque se puede ser carbón neutro, por ejemplo, emitiendo y compensando, pero esto tiene un límite porque para compensar todo lo que se está emitiendo pues habría que cubrir el planeta de árboles y no hay suelo suficiente y además, como dices, pues una vez que se cortaran estos árboles y se cortan en el futuro, pues se perdería, digamos, este carbono acumulado en biomasa o incluso algunos están hablando de secuestrar el carbono. de emitir y enterrarlo. Son tecnologías, pues, que no están desarrolladas en escala comercial y en escala, digamos, económica y por eso, pues, no creo que tengan mucho desarrollo. Entonces, pues, totalmente de acuerdo. Aunque ellos hablan de neutro en carbono y es verdad que están muchas empresas petroleras comprando activos en energías renovables, también contemplan otras figuras que seguir emitiendo y compensar o secuestrar. ¿Alguna pregunta, comentario más? ¿Por ahora no tenemos más preguntas en el chat? Bueno, creo que sí. Jorge Sánchez. Voy a intentar habilitar el sonido también. Vale, Jorge, ya puedes lanzar tu pregunta. Sí, parece que está con el micro silenciado. Eso estoy viendo. Bueno, pues, ahora sí, ahora sí. Hola, Jorge. Hola, ¿me escucha? Sí. Sí. Mira, yo como estudiante de ciencias ambientales hemos tratado el tema de la mitigación de los gases de efecto invernadero y hemos tratado el tema de los sumideros de carbono. ¿Eso también estaría contemplado dentro de los planes futuros de dichas empresas, países, tal como en compromiso cero emisión de carbono? Pues sí, sí. Era un poco lo mismo que decía Miguel Ángel, los sumideros que pueden ser vía masa o vía secuestro. Lo que pasa que, digamos, lo contemplan a nivel teórico, porque a nivel práctico no hay tecnología para enterrar el CO2 y a nivel práctico el propio Antonio Brufao pues decía hay que cultivar más árboles, pero bueno, no es algo tan sencillo, ¿de dónde sacas la tierra? ¿Quiénes son los propietarios de esas tierras? Estas personas están interesadas en producir. También por el mismo efecto de cambio climático algunas especies pues ya no producen tanto. De hecho, por ejemplo, en España pues cada vez hay más árboles enfermos y más bosques enfermos. Entonces lo contemplan como medida más teórica que como medida práctica porque a día de hoy no es una opción el secuestro de carbono. De acuerdo, muchas gracias. Mi otra pregunta iba en dirección a ello. Si había actualmente o a corto plazo alguna tecnología para el dicho secuestro de carbono, pero veo ya que me han contestado que no lo ve claro al menos a corto plazo. Así es. Muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta más o vamos avanzando? Yo creo que podemos ir avanzando por ahora, Eduardo. Muy bien, pues venga. La siguiente. ¿Dónde estamos en la Unión Europea y dónde estamos en el mundo y dónde estamos en España? Bueno, pues la Unión Europea hace como 10 años se marcó el objetivo 2020 que era que en el año 2020 el 20% de la energía final que produjera fuera de origen renovable. Esta es la última estadística que he encontrado que es del 2017 pero es que no han sacado anunciaban que en mayo iban a sacar la nueva del 2018 pero bueno, más o menos se considera que la Unión Europea sí que ha llegado al 2020 a producir un 20% de su energía renovable de su energía finalista a partir de fuentes renovables. Y entonces aquí lo que nos toca hacer es el ejercicio de restar. Si tenemos un 20% de energía renovable quiere decir que tenemos un 80% de energía no renovable. Digamos que hay cuatro veces más de energía no renovable que de energía renovable. Entonces Europa está digamos que mal si consideramos lo que nos decía el IPCC de que solo en 10 años pues hay que hacer una reducción enorme de energía de emisiones y una transición mucho más rápida. Dentro de Europa pues no todos los países son iguales. España está más o menos no veo muy bien aquí pero creo que está cerca del 20% porque también fue su compromiso pero como esto era un compromiso global de toda la Unión Europea pues se repartieron las responsabilidades. Entonces no todos están del mismo nivel. Hay países que tienen un mix energético pues muy renovable pues pongamos no sé los pequeños países nórdicos donde gran parte de la producción eléctrica es hidráulica y sin embargo hay países pues que dependen mucho por ejemplo del carbón. Polonia pongamos por caso. España estaría en una situación intermedia y como vamos a ver ahora pues en una transición rápida. Aquí os presento cuál ha sido la digamos el mix eléctrico luego veremos un poco en profundidad que la electricidad solo es una parte de la energía y no es la más y no es la más y entonces en el mix eléctrico cuando vemos los últimos diez años pues lo que vemos es que la fuente principal fue la energía nuclear después después la eólica después otras a ver si lo puedo ver más grande es que es que me resultó un poco más pequeño luego fue el carbón y que la solar pues fue la que ha participado menos en la producción de electricidad en España en los últimos diez años pero también es verdad que está habiendo un cambio muy rápido entonces si en lugar de coger los últimos diez años tomamos solo el último año donde se produjo pues 260 terawatts hora pues aquí ya las cosas han empezado a cambiar el carbón se quedó en la última posición la solar pues ya no era la última sino que ganó tres posiciones y la eólica y digamos las tres primeras pues es parecido la primera sigue siendo la nuclear y la tercera es la eólica entonces lo que es interesante es que sí que está habiendo en los últimos años una evolución rápida y yo creo que es importante fijarnos digamos en lo que está pasando ahora casi en tiempo real y lo que está pasando es que el carbón pues va a ir desapareciendo de hecho ahora en junio o un poquito más tarde por estos temas de retraso de los plazos administrativos por el estado de alerta pues tienen que cerrar varias plantas de carbón y lo que se prevé es que además el carbón quede con un papel marginal esto lo va a ir recuperando lo que son los ciclos combinados o sea las centrales de gas gas natural pero bueno por lo menos son menos contaminantes que el carbón esto se está produciendo sobre todo porque se han introducido unos impuestos al carbón y hace que pues producir con carbón como hay un impuesto pues salga más caro y yo creo que este proceso se va a acelerar si se apoya además con medidas políticas y sociales entonces el mensaje es en España ahora estamos en un 20% de producción renovable respecto al total pero en el sector eléctrico está habiendo una transición muy rápida desde el año pasado y esta transición posiblemente se vaya a acelerar y tenemos que acelerarla ¿no? ahora voy a contar un poquito muy de forma muy sencilla como es el sistema eléctrico español el sistema eléctrico español digamos está segmentado en cuatro sectores uno es el de la generación que son las empresas que producen la electricidad otra es el transporte que es la que lleva a la electricidad desde donde se produce hasta donde se consume las largas distancias otra es la distribución que lleva la electricidad desde las subestaciones eléctricas que son estas pues hasta los hogares y otra ya es la comercialización que es la que se encarga de tratar e intermediar entre los clientes que consumen la electricidad y los productores transportistas y distribuidores entonces los comercializadores son los intermediarios que pues cobran a los usuarios y reparten el dinero entre todos los que han participado en la cadena esto es de forma muy sencilla y es el modelo tradicional ahora ya está cambiando un poquito porque como ya tenemos autoconsumo pues en un bloque de edificios o en una casa se pueden poner unos paneles y generar y consumir en el mismo punto entonces ya no haría falta una planta de generación ni un transportista ni un distribuidor porque el punto digamos de generación y de consumo es el mismo o según se vayan extendiendo digamos las redes inteligentes pues posiblemente el transporte y la generación centralizada puede ir decreciendo aunque este proceso sería muy largo si este es el flujo de la electricidad pues el flujo del dinero pues tiene que ser el contrario la comercializadora cobra una factura al consumidor y le da su parte al distribuidor su parte a la Comisión Nacional de la Energía su parte al transportista su parte al generador y luego pues hay otras entidades que regulan hay peajes hay déficit de factura hay pago de costes atrasados por eso la factura de la luz es como un sudoku en España es muy difícil de entender y de interpretar y aquí hay una pregunta que mucha gente hace y que tiene dudas dice cuando se habla de energía renovable si un consumidor aquí compra energía renovable que se ha producido aquí en un parque eólico ¿cómo garantizamos que esa energía realmente es la renovable? porque no se pueden separar los electrones o la electricidad generados de una planta de carbón o de una planta hidráulica o de un molino entonces realmente no estamos consumiendo esa energía renovable y hay personas que tienen dudas sobre esto incluso piensan que esto es un engaño y yo a estas personas les cuento que piensen en el símil del dinero físico y del sistema financiero tú si tienes dinero lo puedes llevar a un banco y meterlo en tu cuenta corriente ingresas un billete de 50 euros y luego estás de vacaciones en otro lugar y vas a un cojero y sacas 50 euros y te dan un billete que no es el mismo billete que tú ingresaste porque claro no puede ser el mismo billete porque es imposible que esté ahí pero a todos los efectos tiene el mismo valor y nunca te van a dar más dinero o no vas a poder sacar más dinero que el que tienes en la cuenta ni tampoco menos entonces digamos hay un sistema de contabilidad muy preciso que aunque no te den el mismo billete te dan un billete que tiene un valor equivalente totalmente equivalente pues con las energías renovables pasa un proceso similar las plantas que generan energía renovable emiten unos certificados y hay una contabilidad muy precisa de estos certificados que los comercializadores gestionan entonces cuando a ti te dicen que tu energía es renovable no es que te están dando la misma electricidad que ha producido la planta hidroeléctrica sino que te están dando una electricidad equivalente a lo que produjo la planta hidroeléctrica pero es absolutamente equivalente o sea no te van a dar ni más ni menos es digamos un sistema de contabilidad virtual pero absolutamente fiable tan fiable como el de los bancos con los cajeros entonces en ese sentido el mensaje es que todo el mundo tiene que estar tranquilo de que el sistema es robusto fiable siempre mejorable pero es útil digamos para promocionar las energías renovables y para terminar esta parte pues algunas ideas sobre el sistema español el sistema español pues en algunos sectores es monopólico que quiere decir que solo hay un operador por ejemplo en el transporte de electricidad entonces cuando vemos líneas eléctricas en el campo pues todas pertenecen a la misma empresa que es 13 Eléctrica Española ¿por qué? porque no es eficiente económicamente pues que trazar ni económica ni social ni ambientalmente trazar más de una línea entonces digamos que es un monopolio natural porque es lo más normal que en el campo solo hay una línea de una empresa y no se llene todo de líneas de distintas empresas y algo parecido ha pasado con la distribución en general la distribución pues también extender líneas y no es muy eficiente pues que haya varias líneas en paralelo entonces tradicionalmente había grandes operadores que dominaban una zona hay excepciones hay pequeñas distribuidoras municipales o comarcales pero digamos que la gran inmensidad del territorio está ocupado por unas pocas empresas las grandes empresas tradicionales y esto que pasa en la parte digamos de transporte y distribución de alguna forma también pasa en la generación centralizada porque tradicionalmente pues eran muy pocas empresas las que tenían las centrales nucleares las plantas de carbón las plantas de gas luego cuando empezaron a construirse plantas eólicas entonces también hay pues bastante concentración digamos en las grandes plantas pero lo que es importante conocer es que hay posibilidad para que intervengan todos los actores entonces en la generación pues cada vez hay más empresas que están metiéndose a generar incluso algunas pequeñas empresas pues empezaron a promocionar huertos solares y también en la distribución en la comercialización perdón está liberalizado y en España operan más de 50 200 empresas es verdad que a lo mejor el 80% lo siguen teniendo las grandes empresas antiguas pero cada vez hay más empresas comercializadoras sobre todo de energías renovables que son muy interesantes y en este sentido os voy a poner un ejemplo de lo que es Somenergia que es una cooperativa de usuarios de electricidad que han montado una empresa y esta misma empresa ellos son los dueños y digamos venden solo energía renovable y además promueven la generación de energía renovable es una cooperativa de usuarios yo soy socio y también voluntario de Somenergia porque al ser una empresa social admite también trabajo voluntario y es una empresa muy interesante porque ya tiene más de 65.000 socios que no es muy habitual que en España haya empresas cooperativas de este tamaño bueno es una parte pequeña de todos los consumidores que hay en España pero ya no es una parte tan pequeña es parte de la economía social no tiene ánimo de lucro porque nosotros como somos los propietarios y a la vez los usuarios pues no tiene sentido tener beneficio para luego repartirnos el beneficio entre los propios usuarios entonces digamos el precio de la electricidad se fija pues viendo cuáles son los costes unos costes que incluya pues unos salarios dignos para los trabajadores y entonces pues con ese coste en la asamblea de socios se fija cuál es el precio que se paga cada año para que la empresa sea sostenible comercializa energía solo renovable con esta lógica que os contaba de pues tener certificados de origen renovable produce energía con pequeños proyectos donde se cuida no solo la rentabilidad económica sino la rentabilidad social da también a los socios la oportunidad de si tienen ahorros invertir en estas plantas de generación en lugar de tener si tienes ahorros el dinero del banco que prácticamente no te da nada o que tienen gran riesgo si inviertes en bolsa o en otros activos pues puedes invertir en estas plantas que son relativamente seguras porque la energía ya está vendida ¿no? entonces no simplemente hay que cuidar pues que esté bien hecho el plan de negocio ¿no? promueve el autoconsumo entonces en muchas ciudades se están haciendo compras colectivas de 100 equipos para que así obtener un ahorro en la compra y en la instalación de un 30% y hace labores de información y divulgación y promueve el voluntariado ¿no? y aquí pues hay ejemplos de algunas plantas de esta empresa cooperativa ¿no? esta es una empresa de biogás esta es una pequeña central hidroeléctrica en un salto que había en Tordesillas que estaba cerrado y lo hemos recuperado esta es una pequeña planta fotovoltaica en Sevilla y estos son los sistemas de autoconsumo que se están promoviendo pues con las compras colectivas y os pongo el ejemplo de Somne Energía porque es el ejemplo que mejor conozco pero hay muchos otros ejemplos tanto de pequeñas empresas generadoras de comercializadoras de autoconsumo ¿no? muy bien hacemos aquí también una parada para comentarios y preguntas muchas gracias Eduardo pues teníamos una preguntita de Laura que le voy a habilitar el micrófono vale Laura creo que es el micrófono deshabilitado vale bueno por si acaso creo que sí que se me escucha ahora sí ala buena soy estudiante de ingeniería de las energías y escucho varias veces eso de que se quieren cerrar las centrales de carbón pero no sé mucha información acerca de esto y mi pregunta iba en relación a cuando se cierra una central de carbón no sé si esta es una industria pública o privada y a la hora de cerrarlas como siento como que se está imponiendo no sé si debemos de compensar a los propietarios de estas centrales de alguna manera o estos propietarios al tener otras actividades no les supone nada que se les cierre a las centrales o sea no sé si entiendes mi pregunta en plan yo sé que muchas veces en las centrales en el sector energético los ciudadanos compensamos muchas veces algunas pérdidas que tengan entonces no sé si en el carbón pasa lo mismo o cómo cómo se lleva a cabo esto sí pues muy oportuna la pregunta y además enlaza con lo que vamos a ver ahora pues efectivamente la transición energética tiene perjudicados y algunos son pues las centrales de carbono yo aquí creo que habría que distinguir entre tres niveles de perjudicados unas son las empresas otras son los trabajadores y otras son las comarcas donde se genera la la actividad ¿no? en cuanto a las empresas pues el sector energético está muy regulado y digamos ya pues ha habido muchos avisos de de que estas centrales de carbón pues tenían un futuro complicado ¿no? y no han querido tomar nota entonces por ejemplo cuando hacían estimaciones de futuro sobre el precio de los derechos de emisión pues poniendo un precio de 5 euros y todo el mundo decía ese precio es falso tenéis que calcular que van a ser 20, 30, 40 y la realidad ha sido esta entonces estas empresas en parte están cerrando las las plantas de carbón porque no son rentables pero dentro del riesgo comercial que ellos asumieron ¿no? y algunas apuestas que han hecho equivocadas yo creo que Endesa es un caso paradigmático porque ha cerrado o va a estar cerrando pues varias plantas entre el año pasado y este año y ha tenido que asumir unas pérdidas de mil millones de euros por el cierre de estas centrales ahora bien no ha reducido el dividendo o sea que digamos que aunque a nosotros nos parezca unas cantidades enormes pues dentro de sus lógicas de planificación y tal pues no le está suponiendo tanto tanto impacto económico ¿no? y de hecho cuando incorporaron digamos estos mil millones de pérdidas en el activo pues dijeron que no les iba a afectar cuestión distinta es el tema de los trabajadores cuando se cierra una planta pues los trabajadores a veces no se pueden recolocar en la misma empresa y van al desempleo y entonces aquí sí que hay un tema complicado de intentar que encuentren otros medios de vida ¿no? y aquí se puede hacer estimulando que donde hubieran plantas antiguas se generen plantas nuevas pero renovables que es una de las propuestas que se están intentando sacar pues que por ejemplo las zonas mineras tengan un premium a la hora de poner plantas eólicas o plantas solares para que las personas que trabajaban en la antigua industria pase a la nueva industria y luego hay digamos los sectores secundarios que también es un tema muy complicado ¿no? porque por ejemplo a las centrales de carbón pues llevaban muchas veces el carbón en camiones entonces hay cientos de pequeños autónomos camioneros que su negocio era transportar carbón y claro este negocio se les está acabando entonces tienen que reconvertirse bueno si tienen un camión pues a lo mejor pueden transportar otro producto pero no siempre es fácil ¿no? en la misma zona hay otro producto que transportar entonces intentar minimizar el daño de la transición es lo que se denomina hacer una transición justa y de hecho pues va a haber una ley de transición justa intentando mitigar estos daños que inevitablemente se van a producir en la transición si queréis podemos avanzar porque un poquito de esto era lo que iba a contar en la siguiente transparencia ¿hay alguna pregunta más? hay una pregunta de Katy la pasamos un momentín y ya continuamos con el tercer módulo muy bien vale muchas gracias adelante Katy hola buenos días ¿me escuchan? si perfecto yo soy justamente estudiante doctorando bueno soy bióloga mi pregunta es como digo ¿cuán diferente es el consumo de carbón o combustibles fósiles aquí en la Unión Europea con respecto a lo que se consume en América Latina ¿no? se sabe muy bien que allá se encuentra ¿no? que dicen que son una de las madres humanas del mundo pero bueno en sí mi pregunta va si es compensatorio el consumo de combustible fósil aquí en Europa con lo que se consume en América Latina puesto que hay muchos países allá que no se contempla no sé si es porque están en vías de desarrollo o algo así en relación a las grandes poblaciones como las grandes potencias como son Estados Unidos China etc y la Unión Europea como son grandes potencias en relación a eso si es compensatorio o no es compensatorio el consumo de energía sí sí pues también una pregunta muy oportuna en general cada país utiliza el recurso que tiene y le resulta más económico más ventajoso entonces América Latina es digamos el continente o el subcontinente con más energías renovables de todos porque ha tenido mucha suerte siempre ha tenido pues mucho recurso hidráulico ¿no? muchas grandes presas y es en general el continente con más energías renovables esto no quiere decir que haya países por ejemplo como Colombia que tiene mucho carbón pues que también utiliza el carbón Colombia es uno de los principales exportadores de carbón y España compra mucho carbón a Colombia pero en general tiene un mix energético bastante bueno la situación en Europa va por países los países que tenían carbón como Polonia o Alemania pues tienen digamos una proporción muy alta de estas centrales y hay otros países pues que o no tenían carbón o no lo necesitaban ¿no? como decíamos antes los nórdicos ¿no? entonces aquí hay una situación mixta y luego quizá el mayor reto del carbón lo tienen en el sudeste asiático bueno en Asia en general en China en la India y el sudeste ¿por qué? porque aquí o bien tienen carbón o es el recurso más barato y entonces como es el recurso más barato y son economías en desarrollo pues dicen que no pueden asumir pagar por un recurso más caro y el gran reto digamos del carbón pues va a ser la India China Indonesia Malasia ahí es donde está la gran pelea en América Latina y en Europa yo creo que poco a poco se va a ir reduciendo ¿no? y acabará dentro de unos años prácticamente desapareciendo y si queréis avanzo un poquito porque algunas de esas cuestiones las vamos a ver ahora ¿no? retos y oportunidades digamos hay un tema digamos de normativo está muy bien lo que podamos hacer cada uno de nosotros a título individual pero es más importante todavía lo que podamos hacer de forma colectiva y sobre todo lo que podamos hacer digamos de forma obligatoria no de forma voluntaria porque pues nosotros podemos reducir nuestras emisiones y el uso y podemos aumentar el uso de energías renovables al máximo pero si lo que nosotros reducimos hay otra persona otra empresa que lo amplía el balance neto pues es nulo o incluso puede ser negativo ¿no? entonces es muy importante el marco normativo ¿no? el marco normativo el único que tenemos a nivel internacional es el acuerdo de país perdón el acuerdo de París y las contribuciones nacionales ¿no? estas son contribuciones voluntarias pero bueno está bien está bien porque aunque sea de forma voluntaria cada país adquiere un compromiso y lo que es más interesante es que este compromiso se renueva ¿no? entonces este año tocaba renovar el compromiso bueno ya sabéis que por la crisis del COVID-19 se ha cancelado la cumbre de Glasgow pero el proceso de renovación de los compromisos nacionales sigue vigente y también es interesante es que la mayoría de los países en los nuevos compromisos pues dan un paso hacia adelante ¿no? y este digamos es el marco normativo internacional voluntario pero positivo luego la Unión Europea de alguna forma tiene un compromiso global frente al cambio climático ¿no? y esto se plasma en dos documentos el Pacto Verde Europea que es una de las banderas de la nueva comisión y luego el marco sobre clima y energía donde dice que al menos se reducirá un 40% las emisiones respecto a 1990 esto siempre es un poco confuso porque claro poner un punto de referencia hace 30 años que nadie sabe qué significa pero bueno por las negociaciones climáticas se toma esto pero lo que es importante es que esto supone en los próximos 10 años una reducción pues muy muy significativo ¿no? porque si de media en el 2020 se ha reducido un 20% ahora habría que reducir otro 20% ¿no? entonces sería como reducir un 20% y luego aumentar las cuotas de las energías renovables y de la eficiencia energética y esto que es el Pacto de Europa pues se traduce a nivel español en un compromiso que se ha plasmado en lo que se denomina el plan nacional integrado de energía y clima que el gobierno pues mandó a Europa el año pasado y que están negociando porque lo tienen que aprobar en Europa y que es un buen plan digamos que está considerado uno de los tres mejores planes entre todos los países de la Unión Europea es bastante avanzado ¿no? y luego en la ley de cambio climático que casualmente ayer aprobó el Consejo de Ministros el borrador para que empiece su tramitación en el Parlamento Español o sea que dentro de unos días o unas semanas empezaremos a oír hablar mucho de este documento porque se empezará a negociar en el Congreso de los Diputados ¿no? y luego en el Senado digamos que adquiere unos compromisos a largo plazo en 2050 pero claro lo que estamos hablando antes ¿no? en 2050 están muy lejos ¿no? hablar dentro de 30 años pues está bien pero hay que concretar en plazos más cortos ¿no? y entonces también marca unos objetivos para el 2030 para el 2050 carbón neutro y además pone una coletilla dice a más tardar o sea que realmente el objetivo es antes del 2050 ¿no? esa es la meta ¿no? a más tardar en el 2050 carbón neutro 100% renovable y toda la movilidad eléctrica ¿no? de hecho proponen que a partir del 2040 ya no se puedan vender nuevos vehículos con combustibles fósiles ¿vale? y luego lo que es más interesante es en el medio plazo no en el largo plazo a 10 años y plantea que el 35% de la energía final sea renovable y esto es importante porque si ahora estamos en el 20 pues es pasar de 20 a 35 hay que aumentar cada año más de un punto ¿no? un punto y medio y que la mayor parte de la energía eléctrica también sea renovable bueno son unos objetivos ambiciosos podrían ser más ambiciosos siempre pero digamos que respecto a los compromisos previos pues son un avance interesante valorar los números es un poquito complicado porque cuando se habla de energía bruta y energía neta cuando estamos hablando de combustibles fósiles es distinto pero cuando estamos hablando de energía renovable pues es lo mismo se considera que la bruta y la neta es la misma y entonces al hacer la transición pues va disminuyendo también la bruta y facilita entonces pues que los porcentajes se alcancen de forma más rápida también se habla de eficiencia energética pero en el fondo es que como la eficiencia energética se utiliza la bruta pues es que va a ir disminuyendo con el tiempo bueno entonces hay unas cuestiones técnicas que no voy a entrar que son interesantes pero el mensaje es que ojalá en el parlamento se apruebe esta ley porque sería un avance y además daría un marco regulatorio estable para los próximos años tenéis que saber que España es de los pocos países de Europa que todavía no tiene una ley de cambio climático los británicos lo tienen desde hace más de 10 años los franceses lo tienen desde hace muchos años los italianos los belgas los holandeses y esto es una anomalía que España por la situación política que ha vivido los últimos años no haya podido tener una ley de cambio climático que de seguridad jurídica para el futuro igual que lo tienen el resto de los países de la Unión Europea y además de esta ley pues habrá que ir desarrollando pues otras normativas y otras leyes la ley del sector eléctrico pues estaba pensada para un sector eléctrico pues como os contaba en la transparencia primera ¿no? del modelo pues tradicional con grandes plantas transporte pues ahora vamos a ir yendo a un modelo pues más flexible con más operadores con autoconsumo y esto hace falta pues esto requiere pues una adaptación ¿no? la ley de transición justa que hablábamos de cómo compensar a las personas o a los territorios que se van a ver más dañados por esta transición la regulación del autoconsumo este es un tema muy complejo muy debatido ¿qué parte tienen que pagar los autoconsumidores? ¿qué porcentaje tienen que pagar de lo que son digamos los peajes para garantizar el suministro? ¿hasta qué punto se puede considerar una instalación sencilla y por tanto con muy poca gestión administrativa o por el contrario una instalación compleja y con más carga administrativa? entonces hay mucha normativa que habrá que ir desarrollando ¿no? pues leyes de transporte leyes de compromisos en la ley climática pues también hablan de por ejemplo la regulación de zonas verdes o de zonas de bajas emisiones etcétera entonces un mensaje para los juristas va a haber mucho trabajo de legislación y jurídico y no es casualidad que la ministra de transición energética o de transición digamos ecológica pues sea jurista ella pues estudió derecho luego se especializó en derecho ambiental y es una de las mayores expertas en el ámbito jurístico en el ámbito jurídico sobre cambio climático ¿no? entonces cuando hablamos de energías renovables no hay que pensar solo en los ingenieros y las ingenieras aquí hay campo para todas las ramas digamos y para todas las profesiones ¿no? bueno va a haber retos tecnológicos hay algunas personas que dicen bueno pues si ya está bajando tanto el coste de la energía fotovoltaica y eólica y ya casi casi en muchos nichos es más barata que otras energías pues ya está esto va a ir solo pero no no es así no es así ¿no? primero porque las energías renovables solo se producen cuando hay una fuente de energía disponible si es energía solar pues cuando hay sol entonces la mayor producción pues se da en las horas centrales del día pues entre las 11 del mediodía y las 5 de la tarde pero fuera de esas horas pues no se produce y por la noche no se produce nada bueno fuera de esas horas se produce menos y por la noche no se produce nada entonces por ejemplo hay un reto enorme en el tema de la acumulación de la energía si no somos capaces de acumular la energía pues digamos que cuando los paneles solares llegan en el tope de consumo de la demanda española porque además España pues tiene muy poca conexión con el resto de los países con Marruecos Portugal Andorra y Francia pues cuando lleguemos al tope de la demanda pues ya no tendría sentido poner más plantas fotovoltaicas si no somos capaces de acumular esta energía y utilizarla en otras horas entonces hay un enorme reto por ejemplo en todo el tema de la acumulación de energía hay otro reto importante en las líneas de transmisión nosotros tenemos unas líneas de transmisión y transporte pensadas para el modelo antiguo pero si ahora que es donde estaban las plantadas de carbón o las centrales nucleares pero en la medida de que éstas se cierren y se generen otras a lo mejor ya no están en el mismo sitio y habrá que crear otras líneas de transmisión para poder evacuar la electricidad producida o transportarla de un lado a otro por ejemplo de donde se produce a donde se acumula imaginemos pues parques eólicos que producen y centrales hidráulicas reversibles que bombean agua para acumularla y luego utilizarla pues habrá que ver cómo se transporta esa electricidad de un lado a otro estará la parte también de la gestión de la demanda pues ahora se propicia que la gente utilice electricidad por la noche y por eso hay una tarifa nocturna que es más barata que la tarifa diurna pero si en el futuro la mayor producción de electricidad viene de plantas fotovoltaicas y se produce a la una del mediodía pues a lo mejor hay que cambiar también la gestión de la demanda e intentar que las personas usen electricidad a esas horas carguen los vehículos eléctricos o carguen los acumuladores o se bomben esas horas y esto también tiene que ver con sistemas más sofisticados para casar la oferta y la demanda gestionar simultáneamente la oferta y la demanda hay un reto de que el mayor consumo energético no es en el sector eléctrico sino es en otros sectores en el sector del transporte especialmente entonces si el sector del transporte ahora se fundamenta básicamente en la gasolina y en el diésel habrá que transitar a un transporte electrificado y esto tiene que ver pues con el vehículo eléctrico si estamos hablando de transporte personal o individual pero también de los autobuses eléctricos de los camiones eléctricos de la electrificación de los trenes que hay algunas líneas en España pues todavía no electrificadas entonces también hay que hacer un enorme ejercicio de ir poco a poco yendo a un transporte eléctrico también otra fuente de consumo muy importante es la energía para la climatización y para el calor entonces para los aires acondicionados si se utiliza electricidad pero lo que es para calentar las casas pues generalmente no lo que se suele utilizar para calentar las casas en España pues son las calderas de gas las calderas de diésel incluso en zonas rurales pues se sigue utilizando la biomasa con calderas modernas o con estufas antiguas entonces también hay un gran reto tecnológico para electrificar digamos la calefacción y para electrificar los procesos industriales muchos procesos imaginaros la siderurgia o los procesos digamos del cemento entonces muchos utilizan combustibles y hay todo un reto de cómo se sustituyen estos combustibles por electricidad hay retos por ejemplo de eficiencia energética en los edificios el 10% de la energía se utiliza para climatizar pero además de utilizar bombas de calor eléctricas pues se puede intentar pues que haya pocas fugas de calor o de energía térmica ¿no? entonces hay todo un reto de nuevos edificios de aislamiento bueno hay muchos retos tecnológicos que que se irán descubriendo poco a poco entonces para la gente que le guste la tecnología y la investigación pues aquí va a haber un campo enorme y lo que estamos viviendo por ejemplo en algunas tecnologías es un avance increíble ¿no? por ejemplo las baterías eléctricas pues en muy pocos años están teniendo un cambio revolucionario y todavía no son tecnologías maduras lo que se prevé es que en los próximos 10 años todavía hayan muchísimos más cambios ¿no? entonces hay muchos retos tecnológicos por resolver hay retos económicos bueno está muy bien poner plantas de energía renovables pero esto tiene un coste ¿quién pone el dinero para estas inversiones que hay que amortizar en 20 25 30 años ¿no? además si no hay un marco jurídico estable pues el riesgo puede ser alto y por tanto pues se penalizará el coste de la inversión ¿no? si sabemos que hay que almacenar la energía renovable cuando no haya fuentes habrá que invertir en todos estos sistemas de almacenaje bien sean baterías bien sea generación de gas de síntesis bien sea sistemas de bombeo habrá que meter nuevas líneas al sistema y al contrario habrá que ir desinvirtiendo en las industrias fósiles ¿no? lo que supone también pues un un flujo de dinero en el sentido contrario ¿no? está también los temas de inversión en medios de transporte en aislamiento un poco lo que vimos antes ligado a los retos ¿no? luego hay muchos retos sociales ¿no? antes ya hablamos de los desempleo que se puede generar pues en transportistas en personas que vivían del sector del carbón del gas pero también a lo mejor pues en las constructores de vehículos ¿no? las empresas españolas de vehículos pues la mayoría de los vehículos que producían eran de combustibles fósiles y ahora que se están haciendo digamos con motores térmicos ¿no? ahora que se están empezando a hacer híbridos o eléctricos pues no está claro que las plantas las casas matrices que la sede las tienen fuera de España vayan a asignar los nuevos modelos a las plantas españolas como saben que estos nuevos modelos son el futuro pues hay un riesgo de que se lo asignen a otras plantas las del país de la matriz y ese es el caso pues de la Renault que está intentando por ejemplo ahora se habla de que se va a cerrar la planta de Nissan que producía coches eléctricos en Barcelona pero que ese nuevo modelo se lo llevan a Francia porque el gobierno francés está presionando a las empresas francesas para que tenga más modelos eléctricos en Francia y lo mismo pasa pues con Seat ¿no? Seat tenía planeado hacer un desarrollo de una línea eléctrica la marca Cupra pero no está tan claro que su matriz que es Volkswagen vaya a apoyarle en este proyecto porque a lo mejor prefiere producir los coches eléctricos en Alemania dado también que es un mercado más grande que el mercado español para coches eléctricos por ahora hay también el reto social de la creación de nuevos empleos el sector de energías renovables pues es muy muy activo realmente se está generando mucho empleo a todos los niveles financiero jurídico de instaladores de diseño de promotores hay necesidad de formación y de capacitación muchas tecnologías son nuevas y no hay personas formadas un ejemplo es por ejemplo el caso de la eólica marina los parques eólicos que en lugar de hacerse sobre la tierra se hacen en el mar pues como es una tecnología muy nueva en España porque prácticamente no hay porque la plataforma marina de España es muy profunda y digamos los que se han clas en el suelo marino pues no son posibles en España pues en España no hay personas formadas en estas tecnologías y entonces pues en los próximos años si queremos que o bien desarrollar eólica marina en España o participar en proyectos internacionales pues es necesario que haya más personas formadas en estas tecnologías y luego pues también hay retos de los cambios culturales por ejemplo el tema del vehículo eléctrico yo tengo aquí una anécdota yo tengo un amigo que tiene un coche eléctrico y ya sabéis ahora que la autonomía pues no es muy alta entonces salvo que te compres un coche de muy alta gama que significa que es muy caro pues no llega a 500 kilómetros y este verano pues pasó unos días con nosotros en Asturias y él es de Madrid pues de Madrid a Asturias pues hay 500 kilómetros y no se llega con una sola carga entonces tiene que parar pues en Burgos o en Valladolid para cargar y claro cuando se lo comentaba a la gente pues esto lo veía como algo fíjate menudo rollo tener que parar en Valladolid o en Burgos una hora para cargar el coche vaya vaya no sé vaya coche más malo ¿no? sin darse cuenta de que pues bueno en un entorno de que estás de vacaciones y que es el día que vas o el día que vuelves una hora pues es insignificante y que nosotros en muchas actividades perdemos no una hora sino decenas o cientos de horas en cosas que aportan mucho menos valor entonces como percibimos esta hora que tenemos que dedicar dos veces al año para hacer un viaje pues es un tema interesante se puede percibir como pues pues menudo menudo torpe ¿no? fíjate anda ahí viendo donde recarga y tal y menudo engorro cómo se complica la vida o lo podemos ver al revés pues bueno esto es un pionero y ojalá haya muchos de ellos y ojalá pues haya cada vez más facilidades para que mientras cargas el coche pues te des una vuelta por Valladolid y Burgos y veas la ciudad ¿no? y pares para comer ¿no? entonces esa percepción de cómo se conciben estas pequeñas molestias o estos costes que vamos a tener pues es importante ¿no? y desde este sentido pues yo os animo pues para que los que somos pioneros y asumen estos riesgos los veamos como eso como como pioneros que abren camino y no como idealistas o como gente que no tiene sentido ¿no? y bueno para terminar pues ligado a los rectos pues hay muchas oportunidades ya hemos mencionado las laborales las laborales hay una oportunidad también política en todos los países digamos están surgiendo o nuevos partidos o partidos tradicionales que unen mayor justicia social y transformación ecológica o transformación energética quizá el ejemplo más claro es lo que se llama el New Green Deal de Estados Unidos y de alguna manera pues la adaptación que está haciendo la Unión Europea de este New Green Deal y es muy interesante porque estos partidos o estos movimientos creen que hay una oportunidad de unir transición energética y mejores condiciones laborales y prosperidad ¿no? que una cosa no está en competencia con la otra igual que esta transformación política a nivel macro pues hay posibilidades de participación política en todos estos movimientos y no solo movimientos ¿no? en España por registración las nuevas leyes tienen que estar expuestas a la población a los ciudadanos para que hagan comentarios y por ejemplo desde Ongagua pues han hecho comentarios a la ley de cambio climático como se nos abren oportunidades de participación política pues creo que deberíamos aprovecharlas ¿no? en lo que es todo el ámbito de generar nueva legislación participación social hay muchas opciones digamos de participar en movimientos vosotros ya estáis dentro del movimiento Global Challenge pero hay muchos más y quizá cuando acabéis vuestra formación universitaria podáis uniros a otros movimientos que promueven digamos esta transición ¿no? oportunidades de cambiar el estilo de vida ¿no? nuestra generación pues lo habitual era lo mejor pues que todas las personas tuvieran un vehículo ¿no? pues a lo mejor ya en vuestra generación pues no es necesario bien porque el car sharing va aumentando o bien porque hay más opciones digamos de transporte ¿no? ya sea con el Black Car con el alquiler con el coche compartido con el transporte público ¿no? entonces también las energías renovables y la transición energética nos puede abrir a otros estilos de vida ¿no? opciones de consumo os he puesto el ejemplo de SomnEnergía ¿no? con comprar o no a una empresa de energías renovables comprar o no a una empresa social y esto que es un ejemplo muy específico sobre la compra de electricidad pues se puede extender a la compra de otros productos de otros servicios ¿no? a la forma en que viajamos a la forma en como nos divertimos a la forma en como reutilizamos las cosas ¿no? y por último a los que tengan también vocación investigadora pues en muchos ámbitos está todo por hacer digamos entonces hay enormes oportunidades de investigación y de estudio y yo creo que el tema de la transición energética pues va a ser uno de donde va a haber más recursos para investigar en los próximos años y esto era un poco lo que os quería contar ya si queréis en los últimos minutos respondemos y charlamos sobre los temas del último bloque y de toda la charla en general muchas gracias Eduardo creo que está súper interesante tenemos a ver tenemos un par de preguntas de Clara y de Alejandro y veo que alguien ha levantado la mano también pero no sé quién es entonces quien ha levantado la mano que ahora escriba por el chat y le damos paso creo que ha sido Jorge Sánchez vale pues empezamos con Clara después Alejandro Pérez y continúa Jorge Sánchez os voy a ir habilitando todos el sonido ¿de acuerdo? Clara ya está habilitada hola hola bueno tenía dos preguntas la primera es cuando has hablado de la propuesta de 2030 que ha hecho España ¿cuáles son las energías que entran dentro del 35% de la energía final renovable? bueno las energías renovables en España las más digamos la más importante hoy por hoy en instalación y en capacidad instalada es la energía eólica luego le sigue la hidráulica porque en España históricamente pues ha habido muchos centrales muchos embalses y muchos centrales hidráulicas ¿no? por ejemplo todo el río Duero pues está lleno cada tramo de una presa y en la presa hay una central hidráulica entonces prácticamente se turbina todo el río Duero pudiendo generarse pues si se quiere pues hasta 10 gigavatios de electricidad ¿no? cuando veis cuando se puede ver en la aplicación de la red eléctrica española que en tiempo real da el consumo lo que os la enseño pues lo que se produce y la hidráulica es muy potente luego ya tenemos yo creo la energía fotovoltaica más o menos en España hay como 8 gigavatios de fotovoltaica instalada y lo que se estima es más o menos que se van a instalar 3 más cada año hasta que lleguemos a un límite de que si no se consigue acumular pues ya no se podrá instalar más ¿no? pero digamos que en los próximos años pues los planes es que se lleguen como hasta 50 gigavatios ¿no? luego tenemos también lo que es la solar térmica que son estas plantas digamos con espejos que calientan un fluido y luego en una turbina pues se produce electricidad y que permiten acumulación porque se acumula el fluido de forma caliente hay creo que hay como 2 gigavatios luego también hay algo de biomasa y este es un poquito el mix que tenemos ahora ¿no? no tenemos por ejemplo geotérmica que en otros países sí tienen porque tenemos poca actividad vulcánica o no tenemos digamos la que se aprovecha de las olas del mar porque está todavía poco desarrollado y en el futuro pues yo creo que por tema de costes la que más se va a desarrollar en el futuro es fotovoltaica porque ahora es la más barata continuará la eólica y yo creo que está todo el reto del bombeo hidráulico ¿no? de las plantas reversibles para cuando sobre energía bombear el agua y cuando haga falta energía turbinar el agua y producir electricidad ¿no? yo creo que ese es un poco el panorama español Vale muchas gracias y la otra es cuando se plantea el uso de la electricidad para por ejemplo para mover coches y el transporte público ¿se tienen en cuenta también la contaminación de la fabricación de las baterías? Pues efectivamente este es uno de los problemas y digamos que este es uno de los argumentos que más esgrimen lo que comentábamos antes que los generadores de dudas los nuevos negacionistas efectivamente prácticamente toda actividad humana genera impactos ambientales incluso las energías renovables generan impactos ambientales porque cuando se pone una planta eólica pues estás haciendo una ocupación del espacio en algunas zonas estás interfiriendo con el flujo de las aves que transitan por esa zona estás teniendo líneas eléctricas que si son aéreas pues electrifican a las aves estás teniendo un impacto visual cuando la vida útil del parque eólico acabe bueno la torre si es de acero se podrá reciclar bien porque el acero se vuelve a fundir pero las palas no tienen un digamos reciclaje tan sencillo y si hablamos de energía fotovoltaica pues pasa parecido la energía fotovoltaica los marcos de los paneles son de aluminio se utiliza mucha electrónica y en las baterías pues pasa exactamente lo mismo en las baterías las tradicionales estacionarias eran de plomo plomo ácido y el plomo pues también tiene un impacto aunque es muy reciclable porque además como es un material caro pues la propia lógica de mercado hace que siempre se recicle y las nuevas que son las de basadas en ni un silicio pues aquí hay un reto entonces hay un reto en la parte de extracción porque en las minas de silicio pues se generan impactos yo creo que son pequeños y sobre todo son pequeños en relación al beneficio que pueden producir pero existen se generan impactos y hay personas que están dando la alerta pues no sé los alares de Bolivia que es uno de los principales fuentes de silicio y luego también habrá que generar todo el proceso de reciclaje ya en Europa pues en eso yo creo que se va más avanzado porque como la industria de automoción que es la que más utiliza estas baterías está muy acostumbrada al reciclaje pues ya están en ese camino y sí o sea no hay que negar que se produce impacto y yo creo que el mensaje es doble por una parte pues hay que trabajar fuerte para producir estos impactos y el otro mensaje es que los perjuicios quizás sean menores que los beneficios y casi que ha llegado un tercer mensaje ¿no? el tema de las baterías hoy por hoy no es una tecnología madura sino todo lo contrario está evolucionando rapidísimamente entonces quizá las baterías de dentro de unos años ni siquiera sean de silicio y lo que ahora vemos como un problema pues desaparezca porque se basen en otros materiales vale genial muchas gracias o sea me refería más a cuando se contabiliza el el proceso en general de cuánto o sea porque muchas veces se habla de que la energía eólica pues si usamos energía eólica se destiende las emisiones de CO2 en tanto entonces me refería más a si se tienen en cuenta todo el proceso de fabricación o solo en sí el no 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 o sea cuando se hacen los digamos los análisis de impacto ambiental de un producto se tiene que hacer a lo largo de todo su ciclo de vida y a lo largo de todos los productos que intervienen en la fabricación entonces los estudios rigurosos sobre el coche eléctrico claro que los incluye porque tiene que incluir digamos todo el ciclo de vida desde la producción de cada uno de esos productos hasta el reciclaje final y aún así pues el mensaje es que sí merece la pena y que además un poco en línea con lo que estábamos hablando cada vez merecerá más la pena porque como no las baterías no son una tecnología madura sino que está evolucionando muy rápido pues cada vez se utilizarán menos materiales de menos impacto será más eficientes entonces hoy por hoy merece la pena y en el futuro merecerá mucho más vale muchísimas gracias por la ponencia y la respuesta muchísimas gracias Clara Temblat nos comentaba simplemente una aportación Miguel Ángel creo que era el nombre Pantoja que una tecnología de batería nos comenta que una tecnología de batería es muy prometedora es la de bromo hidrógeno cono sin membranas sí yo no soy experto en baterías sí que sigo el tema porque me gusta pero no soy experto pero o sea lo que sí que está claro es que hoy por hoy en un coche eléctrico la parte más cara es la batería porque un motor eléctrico es barato y los llevamos haciendo cientos de años y se sabe bueno no cientos pero muchos años y se sabe cómo hacerlo y eso sí son tecnologías aunque tengan que evolucionar pues muy conocidas y hoy por hoy lo más caro de un vehículo es la batería eléctrica entonces como se van a mover en este mercado muchos miles de millones hay un altísimo incentivo económico para investigar y tener la mejor tecnología y quedarse con la parte más grande de este mercado digamos que los japoneses y los coreanos han estado en cabeza los chinos también tienen buenas fábricas de baterías en Estados Unidos y en Europa han ido un poquito más rezagados pero cuando se han dado cuenta del asunto pues están intentando rápidamente ponerse manos a la obra entonces en Europa ya se están empezando a desarrollar nuevas plantas con tecnología propia y Tesla pues también que es el mayor fabricante de vehículos eléctricos pues también tiene su propia tecnología ellos están aportando por baterías de estado sólido entonces hay muchas químicas hay muchas combinaciones y todas van en el mismo sentido aumentar eficiencia reducir costes y reducir el uso de materiales o bien escasos como puede ser el cobalto o bien problemáticos bien sea el cobalto por algunas vienen de minas digamos en el Congo y en zonas donde no se respetan los derechos humanos o bien porque tengan un alto impacto ambiental como puede ser pues el silicio y luego ya dentro de las tecnologías pues por ejemplo también hay algunas que se basan en carbono las de estado sólido dicen que también van a ser muy prometedoras bueno la verdad que yo no me lo cojo con detalle pero cada día sale una nueva noticia ¿no? por ejemplo la última que leí hace dos días era que las basadas en ion y luego como es ferro manganeso pues se van a empezar a utilizar ya en vehículos ¿no? que antes no se utilizaban porque son más baratas y han conseguido eficiencias altísimas y estas que se utilizan sobre todo para sistemas estáticos para sistemas solares pues los va a empezar a utilizar Tesla en sus vehículos entonces cada día prácticamente hay una nueva noticia vale genial pues tenemos tres preguntitas con eso terminaríamos ya para no alargarnos más vamos a ver si en 10-15 minutos como mucho terminamos entonces bueno damos paso a Alejandro ¿Pérez? bueno buenos días Eduardo hola has estado hablando un poco de la transición energética que se va a hacer prácticamente inmediata o se tiene la intención de hacer en España o la Unión Europea pero realmente los países en vías de desarrollo como China o India con poblaciones mucho mayores a la Unión Europea no están en este punto en el que estamos o nos encontramos nosotros realmente son ellos los que pueden contribuir al cambio climático y a estos efectos adversos entonces ¿hay algún tipo de política a nivel global que ayude o que trate de ayudar a estos países en vías de desarrollo para que lleven este cambio también? pues sí la pregunta que haces es muy interesante como veíamos digamos quien ahora más emite es China y en el futuro puede que sea la India entonces es imprescindible digamos que estos países también hagan la transición energética Europa ya está en la transición energética no es que la vayamos a hacer es que estamos dentro de este proceso y por eso vivimos pues cada día estas noticias de las nuevas plantas el coche eléctrico las baterías ya estamos inmersos en este proceso y el juego es acelerarlo en China y en la India pues digamos que están pero de otra manera por ejemplo el primer instalador de energías renovables en el mundo es China no es ni Europa ni Estados Unidos el primer productor de energía de paneles fotovoltaicos en el mundo es China y la India también produce muchos paneles el primer fabricante de baterías en el mundo es China el país que más coches eléctricos produce y vende es China entonces China sí que está en parte del proceso también de transición la India también la India se está dando cuenta que por ejemplo la energía fotovoltaica le resulta muy barata y está apostando muy fuerte por energía fotovoltaica tienen también un incentivo muy fuerte con las contaminaciones de las ciudades muchas ciudades indias y chinas tienen una calidad del aire pésimo y entonces saben que tienen que electrificar el transporte en estas ciudades porque es un problema de salud pública en la India y en China pues a veces tienen que cerrar los colegios porque no se puede salir a la calle están confinados pero no como nosotros por un tema de distancia social sino de contaminación atmosférica tienen incentivos ¿cuál es el mayor problema? pues que tienen muchas plantas de carbón y que el carbón pues sigue siendo muy barato y además es gestionable y entonces como tú muy bien dices hay que generar incentivos para que vayan cerrando estas plantas de carbón y las vayan sustituyendo y sí que hay algunas iniciativas yo creo que cuanto más avancemos digamos en los países más desarrollados en Europa Estados Unidos en todas partes en tecnología esa tecnología va a beneficiar a todos nos beneficiará a nosotros pero también beneficiará a la India entonces va a haber un beneficio indirecto si se consiguen baterías muy baratas esto también va a beneficiar a la India entonces la parte de investigación es clara y luego está todo el tema del mercado de derechos de emisión que está contemplado en el acuerdo de París estaba también contemplado en el acuerdo de Kioto que dice que un país puede digamos desgrabarse derechos de emisión si invierte en otros países entonces esto es un mecanismo para transferir recursos e inversiones a países en vías de desarrollo entonces por ejemplo Alemania podría decir bueno pues por motivos sociales centrales económicos políticos pues yo no puedo cerrar todas las minas de carbón y todas las centrales de carbón pero para compensar estas emisiones de carbón invierto en la India y le transfiero recursos económicos a la India para que cierren centrales de carbón en la India que a lo mejor es más sencillo y más económico y entonces estos mecanismos son los mecanismos digamos de mercado de derechos de emisión es un tema complejo las negociaciones climáticas de Kioto pues estaban lo que se llamaba los mecanismos de desarrollo limpio y bueno pues tuvieron éxito pero es verdad que también tenía algunos defectos que se fueron a corregir que se fueron corrigiendo perdón y luego también en la cumbre que hubo en Madrid el año pasado pues intentó cerrar una primera propuesta perdón se intentó cerrar una propuesta para el nuevo marco de mercados de CO2 del acuerdo de París no fue posible y estaba pendiente para la cumbre de Glasgow ahora al suspenderse pues hemos ganado un poquito de tiempo y se puede negociar más pero sí sí es necesario que haya incentivos a países como la India para que vayan cerrando sus centrales de carbón vale muy bien muchas gracias muchas gracias Alejandro pasamos a Jorge a ver ahora se te escucha se me escucha sí hola Jorge vale perdón esa es breve España siendo un país tan tan marítimo ¿cómo es que no tiene tanto potencia la energía maremotriz en este país? bueno pues un problema tecnológico que hoy por hoy es más cara que otras entonces como en el tema de producción de electricidad pues el tema económico tiene mucho peso pues se va primando a las que son más económicas que son pues la hidráulica eólica y fotovoltaica pero hay 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 algunas plantas piloto por ejemplo en el País Vasco y en Canarias se sigue investigando mucho y ojalá pues dentro de poco pues sean competitivas y se pueda hacer un despliegue grande pasa algo parecido también con con la eólica marina ¿no? que teniendo tan bien tanto mar pues se podrían ir en el mar habiendo tanto viento pues prácticamente no tenemos eólica marina y esto era un poco como os comentaba pues la plataforma continental del mar es muy profunda y no se pueden anclar entonces la tecnología de molinos flotantes pues todavía no está tan desarrollada entonces se está desarrollando y yo creo que dentro de poco pues ya empezará a ser competitiva hay algunos proyectos en Portugal en el Reino Unido experimentales en España y también el día que se desarrolle pues será un gran avance porque las costas españolas pues siempre tienen mucho viento ¿no? entonces tendremos más sitio para poner parques eólicos y con un rendimiento muy alto por otro lado la energía nuclear ¿la sigues viendo como una opción a corto o medio plazo como energía renovable o deberíamos prescindir totalmente de ella en el futuro? bueno el tema de la energía nuclear es de esas energías digamos que tienen ventajas e inconvenientes entonces claramente la ventaja es que no emite CO2 y el inconveniente es que emite residuos nucleares que son radiactivos y peligrosos durante cientos de años ¿no? entonces yo creo que se desarrolló básicamente los años 70 80 y 90 y hoy por hoy pues está en declive básicamente por cuestiones económicas porque no son muy competitivas entonces muchos países cuando ven nuevas alternativas pues no optan por la energía nuclear por un tema económico y Verdola cuando justificó su intención de cerrar nucleares pues lo justificaba ni por criterios ecológicos ni ambientales ni políticos ellos decían que es que no le salían los números entonces yo creo que hoy por hoy el mayor problema de la nuclear es que no es competitiva en términos ecológicos en términos económicos y por ejemplo las plantas que estaban planeando en el Reino Unido para que fueran para que las empresas las construyeran les tenían que garantizar comprarles la electricidad a más de 100 a más de 100 euros el megavatio hora que es pues mucho más que el precio del pool ¿no? entonces claro hay muchos países que bueno es que nosotros no te podemos garantizar comprarte la electricidad en los próximos 30 años al doble o triple del precio del pool ¿no? entonces digamos el futuro para la nuclear es incierto por un tema de costes y en el presente pues el debate es si se cierran de forma anticipada si se cierran si se cierran cuando llegue su vida útil o si se prolonga la vida útil ¿no? y estos son los tres escenarios entonces yo creo que la mayoría de los países están en la lógica de apurar la vida útil o incluso prolongarla ¿no? porque digamos que digamos en clave de crisis climática pues que no emitan emisión que no emitan es una ventaja y en la parte digamos negativa que es el riesgo pues resiste pero es verdad que también es un riesgo acotado y limitado y luego por otra parte pues lo que son los residuos pues yo creo que la mayoría entiende que el daño ya está hecho ¿no? o sea en España pues tendrá que haber depósitos de residuos nucleares pues los próximos años y entonces ya pues que sean un poco más grandes o un poco más pequeños pues no va a cambiar sustancialmente el problema ¿no? se va a acumular un poquito más o un poquito menos pero ya con los residuos nucleares que se han generado en los últimos 20-30 años pues ya obligatoriamente tendremos que tener cementerios nucleares entonces yo creo que a nivel mundial pues la tendencia general es entre agotar la vida útil o incluso prolongarlo un poco Vale perfecto y por último ya casi más una reflexión general sobre todo lo que ha comentado que es sobre hasta qué punto qué necesidad tenemos de producir tanta energía y sobre todo producir tanta y tan poco eficientemente me refiero no podríamos incidir casi más tipo estilo de vida como has comentado antes en no generar tanto sino aprovechar la energía que generamos pues sin duda sin duda la mejor energía es la que no se tiene que gastar sí como nos hemos entrado en energías renovables no hemos hablado de eficiencia energética pero sí que sepáis que tanto en los objetivos de desarrollo sostenible que es digamos la agenda de desarrollo común para todos los países hay un objetivo de energía de eficiencia energética que también lo hay en la Unión Europea y que también lo hay en el plan nacional el tema de la eficiencia energética pues es complicado es complicado o sea en algunas tecnologías es fácil ganar eficiencia en otras no es tan sencillo ganar eficiencia ¿no? entonces salvo que haya casos disruptivos ¿no? como puede ser el vehículo eléctrico ¿no? que ahí sí que hay un cambio disruptivo y luego por otra parte pues a veces las inversiones para ganar eficiencia energética pues son caras ¿no? imaginaros pues todos sabemos que una vivienda con ventanas de máxima calidad en aislamiento térmico pues gasta menos calefacción que la que no tiene pero cambiar estas ventanas pues a lo mejor supone una familia 5.000 euros y no todas las familias pues están en condiciones de afrontar este gasto en este sentido pues yo creo que lo que es importante también es para rehabilitar edificios o cambiar equipos pues algunos incentivos algunas ayudas las familias que apuesten por mayor eficiencia de sus dos casas pues que tengan digamos alguna subvención alguna ayuda alguna desgrabación fiscal por ejemplo otro tema también es lo nuevo no ya rehabilitar lo viejo sino lo nuevo y ahí tiene mucho sentido pues todo el tema de normativa que en el futuro pues los equipos menos eficientes pues se prohíba venderlos igual que se ha ido prohibiendo vender pues las bombillas incandescentes porque eran menos eficientes que las fluorescentes y ahora se está transitando al LED pues este mismo proceso pues que se haga con todos los equipos eléctricos los motores los electrodomésticos y yo creo que también hay otro tema muy interesante que son las nuevas las nuevas digamos zonas imaginaros en Madrid que hay un gran proyecto que se llama el Madrid Norte donde en los terrenos donde estaba la estación de tren de San Martín pues se va a construir pues un nuevo barrio pues yo creo que aquí tenemos una enorme oportunidad para que este barrio sea ejemplar sea modélico tanto en eficiencia energética y que todos los edificios sean de prácticamente consumo nulo a utilización de energías renovables entonces yo en este barrio pues no concebiría que hubiera gasolineras lo lógico es que ya pues lo que tendría que construirse para una cosa que se hace nueva pues sean pues cargadores de coches eléctricos y que todos los garajes pues junto al garaje ya tengan desde el principio diseñado la toma eléctrica y que la subestación eléctrica que tengan que hacer para este nuevo barrio contemple ya estos nuevos modelos y que toda la calefacción sea con bombas de calor entonces yo creo que en temas de eficiencia energética tenemos que separar digamos lo viejo que es más complicado de rehabilitar de lo nuevo y que sin duda el marco normativo de prohibir lo menos eficiente y promover lo más eficiente es parte de la solución agradezco la ponencia y la explicación bueno pues nada por mi parte también ha sido un gusto estar con vosotros y yo creo que todas las preguntas y temas que han salido han sido muy interesantes y muestran pues bueno que tenéis bastante conocimiento del tema e interés teníamos una última que si se puede hacer muy breve que estaba Katy y Rondine esperando de antes Katy si quieres lanzar la pregunta rápido y a ver si a las dos ya podemos terminar esto ok este nada mi pregunta era sobre cuál es el reto o si hay los retos que está teniendo España en el uso de las centrales hidráulicas para minimizar el impacto sobre los ecosistemas que se encuentran ahí cercanos a estos embalses que se sabe que España tiene un gran problema ecológico con respecto al uso de las hidráulicas pues sí sí efectivamente en España digamos en la época que se denomina desarrollista se hicieron pues muchos embalses no todos para generación hidrológica hidráulica también para riego y entonces España quizás sea el país del mundo con sus ríos más regulados con más embalses y como bien dices pues los embalses tienen graves impactos de todo tipo impactos ambientales porque una zona que se inunda pues lógicamente cambia su ecosistema ya no puede haber plantas salvo que sean subacuáticas o no puede haber animales terrestres sino que serán acuáticos y luego incluso pueden tener impactos de desplazamiento de la población y en España pues también hubo muchos casos de gente que se tuvo que desplazar por bueno que las echaron por la construcción de plantas y ahora incluso hay un proceso del contrario de liberalizar los ríos y de quitar algunas presas entonces el impacto ambiental en España de las plantas ya está hecho y lo que en el futuro puede haber es ir quitando algunas presas para volver a dejar a los ríos libres y algunas están haciendo incluso aquí en Madrid en la sierra hay alguna presa que ya no está en funcionamiento y que dejan el cauda libre correr esto es la parte del impacto ligado al tema de energías renovables digamos que no sé si lo más prudente sería ahora prescindir de las plantas hidroeléctricas en España porque digamos que es una de las energías renovables que mejor permiten la regulación y lo que puede ser interesante es estos sistemas mixtos donde cuando sobra energía producida por la eólica la fotovoltaica o otras fuentes se bombea agua y luego cuando se necesita se turbina el agua para producir electricidad entonces yo creo que esta digamos es una fuente que puede ser interesante en los próximos años y a pesar del daño ambiental que tienen las grandes plantas pues yo no lo descartaría y luego para nuevas plantas si se hacen yo creo que tiene que ser prioritario minimizar el impacto y esto básicamente pasa porque los embalses sean pequeños de acuerdo que ya no vuelva a haber enormes embalses con un impacto muy grande sino apostar por las pequeñas instalaciones tipo pues lo que se han hecho en las islas canarias donde en la isla del hierro pues es una isla que tiene parques eólicos y tiene un pequeño depósito en una caída entonces bombea y turbina pero como el depósito es pequeño pues ha conseguido minimizar el impacto no sé si con esto respondo a tu pregunta está con el micro ok no sigue no muchas gracias muy muy aclarado lo tengo y nada felicitarme por la exposición gracias gracias vale pues yo creo que ya podemos terminar el seminario realmente yo creo que ha sido super interesante muestra de ello es que a pesar de que nos hemos pasado un poquito del tiempo la mayoría de la gente se ha mantenido escuchándolo y eso es muestra del interés Eduardo muchísimas gracias por exponernos el tema de la energía desde este modo tocando tantos palos tantos bloques que son super interesantes y de los que muchas veces no se habla o se conoce menos por mi parte dar también gracias a todas las personas que habéis asistido muchos de vosotros participantes del bloque formativo de Stuart de 3 y bueno por mi parte me despido y te dejo despedir y cerrar el seminario Eduardo pues nada para mí ha sido un gusto estar con vosotros os agradezco la organización de esta formación porque yo creo que también es muy necesario pues que la gente vaya teniendo más cultura general sobre temas de energía renovable transición energética y a los participantes pues nada animaros a que sigáis formándoos y no solo formándoos sino también que seáis activos en tantas iniciativas interesantes que hay ¿no? este tema del cambio climático pues os va a tocar de yendo en vuestras vidas porque va a ser para los próximos 30, 40, 50, 60 años y entonces va a ser un tema a lo largo de toda vuestra vida y cuanto más formación mejor criterio más opinión tengáis pues mucho mejor y nada agradeceros vuestra participación y animaros a seguir muy bien pues nada terminamos entonces un saludo a todos un saludo hasta luego ¡Gracias!